Ok, esta es nuestra clase 1 de Hebreo, hoy es 28 de septiembre del 2021 y vamos a iniciar nosotros con, más bien a continuar con nuestra clase 1, una lástima, se nos olvidó grabar, pero bueno, vamos a grabar aunque sea los 15 minutitos que nos falta, ¿no? Ok, entonces, dice, otra vez, estamos viendo el significado de, en el pictográfico de hermano, que es Alex y G, ¿sale? Entonces estamos haciendo una lluvia de ideas de todo lo que puede significar la G, que es un cerco, y Alex, ¿no? ¿No? Combinación de ideas, ¿no? De Alex y de G. Entonces, fíjense, los hermanos, los hermanos son criaturas vivientes, ya lo vimos en hijo, ¿sale? ¿Qué más es A? Elección de vivir de nuevo. ¿Vivir de nuevo? Ok, pero ¿cómo podríamos traducir hermano? Hermanos, ¿qué, qué, 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 qué podrías ser hermanos? Yo lo relaciono con que, pues, estás en constante evolución, ¿no? Entonces, no eres una misma persona, otra vez cuando lo vuelves. Un hermano te lleva a evolucionar, pudiera ser. ¿Por qué un hermano te lleva a evolucionar? Porque un hermano puede comportarse a veces como, una bestia, ¿no? ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. Un hermano podría comportarse también como una criatura en positivo, una criatura viviente. Sí, pudiera ser. Un hermano, ¿qué más? Me enseña a vivir. Si él es el hermano mayor, entonces un hermano puede ser también un líder. Sí. ¿No? El primogénito, porque el primogénito por lo general es el líder. ¿Sí pudiera ser? Sí, sí pudiera ser. Los hermanos traen unidad, ¿sí? Los hermanos enseñan a tomar elecciones. ¿Con quién deberías consultar tus decisiones primero? Si no tienes padre y madre. Con los hermanos. ¿Sí? Oye, ¿los hermanos guían y enseñan? Sí. Te das cuenta como todas esas ideas las sacas. O sea, ¿y de dónde salió la palabra hermano en hebreo? Ah, pues nada más de combinar esas dos letras. Porque se combinan las ideas. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar. Hablando de la familia, salen los hijos del vientre. Este ya está más interesante. ¿Ve? Esta. Ahorita la vamos a ver. Y esta es la? Es la. Nun. Entonces, ¿qué significa vientre? La tienda o casa que guarda una semilla. Ahora, vamos a ver que... Es la tet. La tet. ¿No? Ese simbolito es la tet. ¿La tet qué simboliza? Serpiente. Serpiente. Girar, rodear, juntar. La tet es la nueve, ¿eh? Para los que no han encontrado, la tet es la nueve. ¿Sale? Entonces, girar, rodear, para juntar, torcido, canasta, contenedor, caballeroso, discernir, pastor. ¿Sale? Entonces, fíjense. La tet significa todo eso. Ahora, vamos a juntar ahora tres. Ve, que es casa. Vamos a juntar la tet, que simboliza una serpiente. Y la última, la nun, que es semilla. Ahora, el significado que le dieron aquí es casa, porque es de ve, que guarda. Y vamos a ver este guarda de dónde lo sacaron. Bueno, nos vamos a tet y dice girar, rodear, para juntar, torcido, canasta, contenedor. Pero yo no veo, por ejemplo, lo que dice aquí, que es guardar. Pues en una canasta pones tus... Podría ser. Ah, eso es lo que yo quiero que hagan. ¿De dónde se sacan entonces los significados? De entender para qué sirven todas las cosas. ¿Y dice una canasta para qué sirve? Como para poner tus huevitos, fíjate los dejo. Para guardar. Para guardar. Pero ahora imagínense el vientre de una mujer. No, pues tampoco. Es un contenedor. El vientre de una mujer. ¿Adelante? Es un contenedor. Es un contenedor. Es una canasta también. Claro. No, guarda. ¿Sí o no? Sí. Guarda la semilla. Guarda la semilla. Habíamos dicho que hay, oye, biológicamente, dense cuenta cómo el padre pone la semilla. ¿Y la mujer? Sangre. La guarda. Sangre. Sangre también, claro. Pero, ¿biológicamente tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. ¿Se dan cuenta? Es verdad. O sea, y es nada más entender. Ahora, fíjense bien. Dice también que puede ser, por ejemplo, un contenedor, una canasta. Eso es lo que más nos da la luz con respecto del vientre. ¿Sale? Entonces, fíjate, es la casa que contiene la semilla o que guarda la semilla. Interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con siervo. Este es muy importante para nosotros porque Dios nos dice, sé mi siervo. También, ¿qué podría significar este siervo? Esclavo. ¿Sale? Entonces, Dios dice, sé mi siervo. Ahora, esta no la hemos visto. Esta ya la vimos. Es Beth. ¿Y este qué es? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, el ojito, vamos a ampliar un poquito aquí. Y el ojito es Ain. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo alcancen a ver. Entonces, fíjense bien. Ahí se ve chiquitito, pero ahí está Ain es ojo. ¿Sale? Entonces, nos vamos otra vez. Ya tenemos el ojo. Tenemos la casa. Y este es Dalet. Dalet es el cuatro. Y es una puerta. ¿Sale? ¿El segundo? El segundo es Beth. Ain, Beth, Dalet. Sale Ebet. Siervo o esclavo. Entonces, fíjense. Vamos a ver que... Vamos a ver primero el de Ain, porque es la primera que aparece. Ain, ¿no? En español no existe el sonido de la Ain. Más es como en francés. Ain. Como es como de garganta. Mutural. Sale Ain. ¿No? Entonces, Ain es ojo. ¿Sale? Pero también ver, saber, revelar. Agradable. Fuente de bien. Espectáculo. Ver. Porque el ojo ve. ¿Sale? Ahora, vamos a ver nada más de Ain. ¿Qué ideas podemos sacar de Ain? Hay un versículo que dice, el ojo no se cansa de ver. Muy bien. También dice que el ojo es la ventana para el conocimiento o para el entendimiento. ¿Qué más dice del Ain, perdón? Fuente de bien. Fuente de bien. Si tu ojo es bueno, entonces vas a poder ver bien. Es una idea metafórica, ¿verdad? Ahora, si tú quieres ver algo positivo, vas a ver algo positivo. Y si quieres ver algo negativo, vas a ver algo negativo. ¿Qué más podemos entender de Ain? Ojo. ¿Por qué espectáculo? Es un espectáculo para los ojos. ¿No? Muy bien. Ahora, Ain también, fíjense, se relaciona con saber, con revelar. Porque el que ve, puede entender la revelación. ¿Sale? Ahora, vamos a la siguiente, la casa. Entonces, fíjate. Ain y casa, ¿qué ideas puedo entender? Ain y casa. Que es ver el 2 con el 70. ¿La visualización de una familia podría ser? ¿Visualizar la familia podría ser? Podría ser visualizar la familia. ¿Qué más? Ain. ¿Saber ver la revelación? ¿Saber ver la revelación? ¿Pudiera ser Ain y ver? Todas las ideas que le salgan con los significados. Revela hacia el saber. ¿Qué? ¿Perdón? Revela hacia el saber. Revela hacia el saber. ¿Pudiera ser? Bueno, más bien es camino hacia el saber. Porque es la casa. ¿Camino hacia el saber? No, casa no es camino. Ese es otro. Ah, no, pero yo con la puerta ya lo estoy uniendo. Ah, no, no. Ahorita vamos a una más. Ain y ver. ¿Qué ideas con Ain y ver? La familia es fuente de bien. La familia es fuente de vida, pero ¿cómo lo relacionaste con Ain? Fuente de bien. Fuente de bien, Dios. Ah, fuente de bien. La familia es una fuente de bien. Muy bien. Ese está muy bien. La familia es una fuente de bien. ¿Alguien más? Hay que santificar el ojo. Ajá. Está bien. Es importante. Sí, es importante. ¿Qué más? Agradable familia también. Agradable familia pudiera ser también. ¿Qué más? Hay revelación como familia. Hay revelación al entender la familia. Hay que saber conocimiento al entender la familia. ¿Qué más? La familia te hace como que tú mismo sepas cosas. La familia te hace que entiendas que se ha revelado. Sí, también pudiera ser. Ahora, vamos a hacer la combinación de Ain con, ¿cuál es la última? Que nos dice Dales. Que es puerta. ¿Sí? Ain con Dales. Ain nada más con Dales. Puerta. Dales es el cuatro. Que es puerta. Entonces, fíjense. Puerta. Sacar. Dar a luz. Afligido. Pobre. Decaído. Camino. Manera. Apertura. Existencia. Requinado. Ain con Dales. Agradable camino, ¿no? El ojo es una puerta. Puede ser. Camino hacia el saber. Camino hacia el saber. Muy bien. Eh, camino. ¿Qué más? Revelarle al afligido. Revelarle al pobre. Revelarle al decaído, ¿no? El ojo debería entender al... Al pobre. Al decaído, al afligido, como dice Abraham, ¿no? Ok, ¿qué más? Yo debería ver a los pobres. Yo debería ver a los afligidos. ¿Qué más? El ojo es la puerta a la revelación. Pudiera ser, ¿no? Sí. ¿Qué más? El ojo te permite apertura. ¿O cómo más lo podríamos expresar? Expandir tus panoramas. Fuerte que tú... Expandir tus panoramas. El ojo te permite expandir tus panoramas. O es la puerta para expandir el panorama. También pudiera ser, ¿no? ¿Qué más? Es una manera de construir el conocimiento. Es una manera de construir el conocimiento. ¿Puede ser? ¿Alguien más? Refinado. Refinado. Con ojo. ¿Qué debería ver yo? Refinado. ¿Sí? Ahora, vamos a ligar las tres letras. I'm baby Dalet. Ahora, fíjense. Me voy a regresar aquí al de este. Ebed. ¿No? Entonces, fíjense. El que vigila la puerta de la casa. El que vigila la puerta de la casa. ¿Sale? Eso podría significar Ebed. Vamos a ver ahora, juntando los tres, qué otros significados podríamos encontrar con los tres. Dos, cuatro y setenta. Sí. Pues, con el saber, ¿qué has construido en su casa? ¿Tú vas viendo tu propio camino en la vida? Pudiera ser, pudiera ser. ¿Qué otra idea podrían encontrar de esas tres? Ebed, ¿era el que vigila la puerta? Ebed es el que vigila la puerta. Podría ser un sirviente. Porque un sirviente, a lo mejor había un sirviente, un mayordomo, que atendía la puerta. ¿Qué más pudiera hacer Ebed? Combinaciones de los tres. Ebed, lluvia de ideas, lo más rápido que puedan Ebed. Ver es la puerta a la casa. ¿Sí? La casa y tuya. Puede ser. Ahora, ¿cómo podríamos decir, fíjate? En el mundo de las ideas, que es el espiritual, ver es santificación y bendecir. Puerta, perdón, dales, es existencia y refinado. Y Ein es ver. Ver la santificación de una manera, refinada, no sé, van ligados, ¿no? Ver la existencia de una bendición. Ver la existencia de la bendición, también podría ser. El saber es la puerta a la bendición. El saber es la puerta a la bendición. Ese me gustó mucho, ¿no? Está muy bueno. Se dan cuenta cómo, nada más de juntar los significados, todo lo que alcanzo a ver. Y de ahí es donde nacen las palabras en hebreo. Bueno, ¿qué es lo que van haciendo los que inventaron el hebreo moderno? Entendían perfectamente todo esto y empezaron a sacar las raíces. Y según las raíces, entonces, podrían formar palabras nuevas. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar porque ya nada más nos queda un minutito. No, es más, voy a hacer una pausa aquí. Mañana, si Dios nos da gracia, vamos a continuar con lo que estamos haciendo ahorita. Y yo lo que quiero que vean es, nada más para cerrar, vamos a estar viendo un poquito de lo que se conoce como Kabbalah. Pero solamente un poquito, meramente la introducción. ¿Sale? Para que yo pueda entender cómo es que dicen los sabios que Dios creó con las letras el universo. ¿Cómo es que todo está creado con las letras? Lo vamos a ver mañana. Hoy ya no nos dio tiempo. Y, obviamente, vamos a poder empezar nosotros a estudiar ya nuestro curso de hebreo. Empezar nosotros a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Practicar, escribir, etcétera. ¿Sale? Eso lo vamos a ver mañana. Ya se nos acabó el tiempo. Ya son las 7 de la mañana. Vamos a ser muy puntuales a la hora de iniciar, pero también puntuales a la hora de terminar. Entonces, vamos a parar aquí. Que tengan un bonito día. Los queremos. Cuídense. 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 Cuídense.